Humano compatriota, humane compatriote, este video te va a sacar de onda, a lo mejor vas a decir Maca, te estás cagando afuera de la bacinica, compa, te estás toqueteando ahí a un lado de la ventana Me ha pasado, un día me ha aventado una patrulla, compas, estaba distraído, no me fijé Compatriotas, el presidente le acaba de quitar el changarro, ¿ahí viene a quién? A su esposa, compa, nada más y nada menos que AMLO dijo Ay, esa oficina que le tengo a mi Beatriz, como que mejor la quitamos Y ya la quitó, compa, te pondré la noticia, mi Sweet Cotton Head, pues ahí ya se pilló el trabajo que tenía mi Beatriz Gutiérrez Müller Aquí informa, sin embargo hace 22 minutos, AMLO elimina la oficina de coordinación de memoria histórica Donde esposa era la titular, compatriotas Ahorita mi Beatriz Gutiérrez Müller se va a aventar un pinche tweet bien venenoso Ahora sí mi AMLO va a conocer a las tóxicas históricas No se crean, por supuesto que no, este, obviamente Nos han demostrado que son una pareja Que hijo de la chingada, parecen quinceañeros, hijos Compatriotas, te voy a hablar de esto Y otras muchas cosas más, maldita sea, si ves esto en Facebook, compártelo en tu muro Muy poca gente lo hace, igual si lo haces, lo aprecio, eres inteligente, los demás no Si ves esto en YouTube, maldita sea, checa que te he suscrito Estoy contento, se me suscribieron ayer siete cabrones Bueno, no sé su sexo, siete personas, siete entes se suscribieron, espero no sean bots Poco a poco, gota tras gotita, hijo de la chingada ¿Cómo creen que García Luna hizo su fortuna? Ahorrando, compa, buenas inversiones No se crean Compatriotas, dice aquí la nota Amblo elimina la oficina de coordinación y de memoria Donde su esposa era la titular Vóítelas Vaya, vaya, Beatriz Eso pasa cuando le sirves a mi Cotton Head su pinche sopa fría, compa El Cotton Head no se queja Nada más acomoda No se crean, no se crean Compatriotas, hay que leer la nota Ay, hijo de la chingada, esos de Sin embargo, están bien patrocinados Dice aquí Amblo elimina la oficina de coordinación de memoria Donde su esposa era titular La escritora, Beatriz Gutiérrez Müller Era presidenta del Consejo Asesor Honorario Desde el 2018 El presidente Sweet Cotton Head Follador de Derechas Andrés Manuel López Obrador Desapareció este viernes La coordinación de memoria histórica y cultural de México Que dirigía a su esposa La escritora, Beatriz Gutiérrez Müller Como presidenta del Consejo Mis huevos El decreto emitido hoy en el Diario Oficial de la Federación Anuncia la anulación de las fracciones 3 y 5 del artículo 3 Así como los artículos 24 y 37 del reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República En los que se reglamentaba la coordinación Un día después de su publicación en el Diario Oficial El documento entrará en vigor el 21 de enero del 2023 Aquí está el tweet del Diario Oficial Yo estoy seguro que sigo el Diario Oficial en Twitter Si no sigo al Diario Oficial Si a huevo, mi marca no está pendejo Por supuesto Yo sigo, yo me informo con los dueños de la información Con los dueños del circo Yo a ustedes les recomiendo Que en sus redes sociales sigan a los dueños del circo No a los empleados del circo Ni a los que van a ver el circo Si quieren estar más informados Sigan, yo les aconsejo que sigan A los dueños de los circos Esos cabrones son los que más o menos Ya ahí tú ya tanteas Y ya luego de que te informas con los dueños del circo Te informas con los periodistas Que en verdad demuestren Este, un verdadero periodismo independiente Eh... Sí Dice aquí Aviso, puedes consultar la edición del Diario Oficial de hoy Y en el Diario Oficial de hoy Tómala, dice eso compas Algún pinche descacerado erudito O sabía que iba a pasar Se metió a ver Estaba espereando Esperando el aviso del Diario Oficial Eh... Y ahí vio A ver, a ver Desapareció esto Quiere decir que ¡Pum! Ambro se pilló a Beatriz Al parecer eso es lo que están dando a conocer Desde que el presidente de Sweet Cotton Head Asumió su cargo en dos mil dieciocho La historiadora Gutiérrez Müller Fue designada para encabezar el consejo honorario Que antes estaba a cargo de Eduardo Villegas Mejías Quien fue nombrado como embajador de México en Rusia El pasado mes de agosto Que por cierto, compas Eduardo Villegas Mejías Que es un vato jodidamente preparado Habla seis pinches idiomas Está perfeccionando ya su ruso Es embajador de México en Rusia Eh... Miren, tenía el puesto de mi Beatriz, compa Por cierto, hablando de Eduardo Villegas Puso un tuit que me llamó mucho la atención Hace unos días De hecho, hasta le di retuit En este tuit Villegas, el embajador de México en Rusia Dijo que ya empezaron las negociaciones con Rusia Para compartir investigación atómica Ustedes no lo vieron No sé por qué la derecha lo dejó pasar Ahí hubieran inventado algo como de que Eh... AMLO quiere energía atómica Vas a explotar los estados Bueno, si yo fuera Chumel Y el equipo de Chumel Y todos esos esbirrasquerosos Hubiera dado esa línea Pero se les pasó Y es una gran noticia Villegas puso en su Twitter Que comenzaron las negociaciones Para que Rusia le haga el paro A México En cuanto a investigación atómica Maldito ¿Por qué no, compas? Ahí los mendigos gringos Este, ya están bien pinches avanzados Loco Lograron mantener ahí La energía durante un tiempo O una mamada así Compatriotas El asunto es ese Hay que festejar que Rusia Nos va a pasar un poquito de apuntes En cuanto a mierda atómica Para que en un futuro Tengamos aquí unas plantas Como las de Springfield Dice aquí Hasta el viernes La Coordinación de Memoria Histórica Y Cultural de México Era parte de Era parte de La oficina De la Presidencia De la República Y se encargaba De desarrollar Las estrategias Para difundir Proyectar Y garantizar El derecho De la memoria histórica Del país A nivel nacional E internacional Si entendemos bien Este párrafo Compas Deja Sécate la mano De ahí Sí, sí Estaba rascando ahí Güey Te vi perro Sécate la Ya Güey También Güey Un poquito de respeto Güey A ti te gustaría Que tú estuvieras hablando Y se estén rascando Los huevos Mientras tú hablas Ah Pues eso Eso hiciste Perro La neta Y tú morra También No te digo Que estabas haciendo Después mandas Fotitos calientes Chingada madre Pero les decía Este párrafo Pongan atención Dejen de tocarse el glúteo Hasta el viernes La coordinación De memoria histórica y cultural Era parte de la oficina De la presidencia De la república O sea La oficina El presidente Compas Quiere decir que esto Desde un principio Era pues Cosa del presidente Porque Recordemos que Mi Beatriz Gutiérrez Müller Le dio una patada A esos títulos De Presidenta del DIF Que regularmente Los Los Las esposas Las cónyuges Las actrices Pagadas Pues tenían ese Ese Puesto ¿No? Afortunadamente La gaviota No le dieron nada Del IMSS Porque hasta los mismos Del PRI sabían Que la gaviota Sabía leer La mujer Chingado El asunto Aquí es que Regularmente Las esposas De los presidentes Les dan un pinche puesto Pendejo en el IMSS Hay honorario Recordemos que Mi Beatriz No está pa' eso Mi Beatriz Está bien leída Escribida Y bien preparada Mi Beatriz Gutiérrez Müller Tiene un doctorado En no sé qué cosas O sea Ella no necesitaba Títulos honorarios Pendejos Ella es historiadora Y la chingada Y pues ahora sí Que mi cotón jet Obviamente Con la posibilidad De darle cualquier puesto A su esposa En el DIF Dijo no Son pendejadas Para empezar Mi Beatriz Ni siquiera Quiero ser primera dama Es la no primera dama De México Compas Aunque en Estados Unidos Güey En la visita Le dijeron Primera dama De México Ya figuró Que mi Beatriz Le iba a hacer No Me voy a la verga No se crean No se crean Por supuesto que no Este Compatriotas Sigo leyendo Ah les decía Pues entonces López Obrador Dice Ok mi Beatriz Pues creo que ya hicimos Lo que Pues lo que queríamos Ya tú hiciste Lo que querías Que es no sé Que memoria histórica Como yo creo que Ahí muere Ahí muere Sirve y esa oficina La desocupamos Y se la damos A Frida Guerrera Que anda chiflando En todas las mañaneras Que le demos empleo Compatriotas ¿Tú qué opinas? Este Pues La derecha Ahora La derecha Siempre pienso En la derecha Siempre hay que pensar En los enemigos Compa En los contras Maldita sea Hay que tenerlos presentes ¿Qué va a hacer? Mientras más cerca Tengas a tus enemigos Mejor Compa La historia Nos ha dicho eso Siempre Star Wars No se crean Ni siquiera He visto muy bien Star Wars Sé lo básico Sé que son unos sujetos En una galaxia Se juntan con perros Humanos Hablo de Chewbacca Con pinches lavadoras Con autismo Que es el méndigo Arturito El cabrón Con anorexia Brilloso Del chico dorado Del paulina rubio Del universo El pinche citripio Me encanta el nombre Citripio ¿Qué estoy diciendo? No sé Acaban de ver que sí Acabo de disociar Otra vez No quiero estar aquí Por eso mi mente Me llevó a otras partes No se crean Compatriotas Sigo leyendo Además tenía su cargo La estrategia nacional De lectura Es verdad La cual consistía En articular proyectos De lectura Bajo tres ejes De acción Formativo Persuasivo Y material Con el apoyo De los canales De televisión 1411 Y Capital 21 El Instituto Mexicano De Radio Y Radio Y Educación Y de las empresas Google Amazon Apple Y el Consejo Mexicano De Comunicación Compatriotas Quiere decir esto Que mi Sweet Cotton Head Le dijo a su esposa Mira Beatriz Mira Beatriz Esos huevos Que me haces en la mañana Le falta jal Necesito que te concentre Se acerca nuestra época De oro Nos vamos a Palenque A puro Palenque No se crean Compatriotas ¿Tú qué opinas? Esperemos la derecha Lo informe como es Y no comienza a inventar basura Ustedes saben que la derecha No más Ven algo Turbio Y le dan Pinche vuelo Y lacha A sus puñetas mentales Y Te apuesto que la derecha Va a inventar Que Beatriz Desvió dinero Cabrón Mi AMLO Deshizo la oficina De Beatriz Porque se dio Se dieron cuenta a tiempo Mis fuentes Van a decir Los pinches periodistas De derecha Mis fuentes me dijeron Que AMLO Se alcanzó a dar cuenta Que Beatriz Desvió poquito dinero Compa Y se compró Se compró un reloj Casio Se dio cuenta AMLO Que mi Beatriz Se compró un reloj Casio Con dinero De ahí De la oficina Para mantener No sé qué chingados Memoria histórica La derecha La derecha Yo digo Que va A decir algo así Es la línea Que le va a dar La derecha Compas Este Yo te digo Que hay que estar Al tiro Para callarse Los hicos Nomás Comiencen a berrar Como los cerdos En matadero Que son Compatriotas Que dice el trending topic De México Hoy Este Ya Se había dicho Que ya debería De dejar De poner De ponerles Que dice Twitter ¿Verdad? Todo está amañado Elon Musk Dice que va a cambiar Todo está igual El pinche racismo Y clasismo Está peor Cabrón El contenido Para adultos Ese me agrada Ese sí Que quede en Twitter No saben La cantidad De Contenido Para adultos Hay en Twitter Compas Uy La señorita Este Trabajadoras Sexuales Uy Digo Set Con T Con T Porque si lo digo Como es El motor de YouTube Me censura el video Por eso digo Set Las chicas Trabajadoras Sexuales No manches En Twitter Se promocionan Pero hasta con Con oferta Y de buen fin Cabrón El otro día Había unas Chicas de la vida Galante Que estaban anunciando En Twitter Estoy Estoy en Chihuahua Que este Ya Agenden What the fuck Y luego a la semana Estoy en Veracruz Chicos Agenden Y dan servicio Y tiene su público Y viven como rockstars Y digo Wey El futuro es hoy Cabrón Porque chingados No nací Mujer Buenota Maldita sea La macarena Imagínense Imagínense El Maca Con curvas Anduviera De gira Compa Y entregando El orto Y todavía me pagan No, no puede ser Qué maravilla Qué maravilla Las envidio Mujeres Las envidio A las señoritas De Twitter Este No envidio La falta De figuras paternas Cuando eran morros Pero en este momento Sí envidio Su trabajo Compatriotas Maldita sea Que dice Twitter La UNAM Estreí en topic Número 2 ¿Por qué? Porque la derecha Está manteniendo Esta pinche idea De que la ministra Es plagiaria La UNAM AMLO Ya le aventó De todo a la UNAM Ya les dijo Que investiguen Que no se hagan güeyes Pues Nomás no deciden Que no pueden o qué Mi AMLO Como que les picó en la cresta Y los de la UNAM Se enojaron cabrón Y los que están En los medios de comunicación Egresados de la UNAM Hijos de la chingada Están ofendidos ¿Cómo se atreve AMLO A pinche UNAM Ya hemos dicho mil veces Que la pinche Cúpula de la UNAM Cúpulan entre ellos Pobres estudiantes Pobres profesores Ahí andan Ni saben qué pedo Con la universidad Los pinches Este Maestros Profes Los profes Que en verdad Tienen el corazón A la izquierda Deberían de empezar A organizar A los estudiantes Cabrón Los estudiantes Tienen sed De hacer algo Nada más que nadie Los jala compas No hay líderes Los estudiantes Tienen líderes Estandaperos Tienen líderes Youtubers Tienen otros líderes Los jóvenes No tienen líderes Políticos Ahí los profesores De la UNAM Tienen que moverse Pero hijos de la chingada Están más pasivos Que el maca Con dos clonas Sepan Compatriotas Es el asunto Yo me encantaría Ser universitario En este momento Para Ahí Quitar ese Pinche Rector neoliberal Compatriotas Compra este video Y firma que la caca Se va a la izquierda Adiós Y firma que la caca Tienen que moverse Tienen que moverse Tienen que moverse